bueno hola chicas que tal esta vez os traigo un vídeo rapidito pero como recomendación se trata de un regalo iba a decir una colaboración pero para mi colaboración pues es algo que haces habitualmente con una marca y en principio esto no es esto simplemente es un regalo que a mi me dieron me ofrece un 50% de descuento para vosotras y yo no solo recomendaros bueno cuando acepto alguna colaboración es porque a mi me interesa sinceramente el regalo justo me ofrecieron este reloj era una cosa que yo tenía pensado regalarle a mi madre y bueno pues adelanto un poquitín el día de la madre del cumple que viene todo como muy seguido y bueno me vino de perlas no os iba a hacer este tipo de vídeo así específico de hecho me gusta meterle un otro tipo de pues a lo mejor en un blog en alguna cosa pero creo que este producto en lo que llevo probándolo que se trata de una semana y poco vengo a recomendároslo porque me parece un regalo ideal incluso para vosotras mismas o para alguien o sea tanto por precio como por calidad yo os digo que no sé el resultado a la larga pero lo que estoy viendo es una copia yo tengo el Apple Watch tiene una correa falsa pero es el Apple Watch y no tiene nada que envidiar físicamente y lo poco que vamos trabajando con él digo trabajando porque bueno estoy ayudando a mi madre a ver cómo funciona y tal y os voy a dejar por aquí unas capturas y algún vídeo que grabé cuando lo estaba desembalando y tal pero os digo de verdad que para mí es una copia vamos por no decir exacta porque este reloj yo creo que al principio sí que dejaba o sea marcaba la diferencia porque que yo sepa hasta donde tengo yo entendido y por lo que yo lo tenía en su día es porque tú podías descolgar las llamadas llamar desde el propio dispositivo tiene altavoz y tiene y tiene para escucharse vamos tiene altavoz tanto para realizar llamadas como para recibirlas y eso hoy en día bueno pues hay otros dispositivos que también lo tienen por ejemplo este que os estoy diciendo el precio no tiene absolutamente nada que ver ya os lo digo y si yo tuviera ahora mismo que repetir reloj de verdad que os digo que cogería ese porque es una maravilla el precio son 60 euros pero con el descuento que podéis utilizar con mi código o con este link que yo os voy a dejar aquí debajo pues serían 34 creo que sale 34 con 90 una cosa así una compañera mía ya lo compró no le llegó todavía no os puedo decir ya sabéis que yo para esto soy muy sincera y os lo digo pero no me digáis que por 35 euros un reloj que tiene todos esos requisitos aparte de todos los que os voy a mostrar porque tiene mucho para tema deportes para horas del sueño para control de oxígeno en sangre bueno para todas estas cositas que podemos llevar un control de nuestro cuerpo y luego aparte pues eso tener el móvil encima notificaciones de mensajes notificaciones de whatsapp todas esas cositas bueno pues lo tenéis en la muñeca que pasa que muchos decís no es que yo solo lo quiero para los pasos vale perfecto pero hoy en día vamos todos con móvil y si lo metemos en el bolso del móvil pues para no andar sacándolo continuamente bueno pues tenemos aquí la opción no como los otros que simplemente te avisan de que algo está pasando en el móvil entonces tienes que coger el móvil aquí algo está pasando en el móvil y puedes tener la opción de verlo ya os digo que yo hace tiempo que no sé cómo funcionan exactamente pero los que yo tenía controlados por ejemplo varios que tuvo David mi marido que costaron también su dinero no tenían la opción de descolgar llamadas entonces para mí eso es algo básico y primordial entonces bueno esa es mi recomendación de este dispositivo y nada espero que os guste y oye pues si podéis hacer si queréis haceros un autorregalo o os doy alguna idea de regalo que sepáis que tenéis esa opción vale muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo chao 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 Música 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 Música